Lleva por nombre Gloria al Bravo Pueblo, fue escrito por Vicente Salias y la música por Juan José Landaeta. Sus primeras letras se comenzaron a escribir durante los inicios de la gesta independentista en el año de 1810. Su estructura consta de tres estrofas y el coro. Es un himno dedicado a la independencia de Venezuela, la cual vio sus inicios enfocada en el clamor de la gente por la independencia del país. Este clamor instó a próceres y demás personajes ilustres venezolanos de la época a generar un movimiento en pro de la libertad del país, que fue concretado en 1811 con la firma del acto de la independencia el 5 de julio. Fue consagrado como himno nacional mediante decreto presidencial el 25 de mayo de 1881. Formada por los colores amarillo, azul y rojo, acompañada de ocho estrellas y el escudo nacional, la bandera de Venezuela cuenta con el siguiente significado. La franja de color amarillo representa las riquezas propias del país, materializadas en oro, naturaleza, recursos no renovables y renovables. La franja de color azul representa las riquezas hidráulicas del país, mar, lago, océano, ríos, además de su espacio aéreo. Dentro de la franja azul se encuentran ocho estrellas que representan a las siete provincias que formaban la Confederación Americana de Venezuela en el continente meridional, Caracas, Cumaná, Varinas, Margarita, Mérida, Barcelona y Trujillo. En 2006 fue agregada una octava estrella que incluye a Guayana. La franja de color rojo representa la sangre derramada durante las batallas libertadoras de la época de independencia. En el lado izquierdo superior sobre la franja amarilla reposa el escudo nacional. Ave nacional de Venezuela. Turpial. El turpial, cuyo nombre científico es Icterus Icterus, es un ave original del continente americano y desde el 23 de mayo de 1958, por concurso auspiciado por la Sociedad Venezolana de las Ciencias Naturales, fue elegida como la ave nacional de Venezuela. Se caracteriza por ser un ave cantora de pequeño tamaño, con una coloración en tonalidades amarillo, negro y blanco. A diferencia de otros turpiales de la región americana, el turpial venezolano cuenta con un antifaz azul en sus ojos que lo diferencia del resto. Suele habitar solo o en pareja y se alimenta principalmente de frutas. Está prohibida su tenencia en cautiverio en todo el territorio nacional. El país cuenta con una gran diversidad de aves. El turpial es la representación de ello. Flor nacional de Venezuela. Orquídea. Junto al ave nacional y el árbol nacional, la orquídea designada como flor nacional forma parte de los símbolos ornamentales de Venezuela. Fue decretada como flor nacional el 23 de mayo de 1951 mediante decreto presidencial. Dato curioso, en algunas comunidades religiosas de Venezuela se le suele llamar como flor de mayo, esto porque la orquídea es utilizada para decorar cruces durante las festividades de las cruz de mayo. Árbol nacional de Venezuela, el araguané. Fue decretado árbol nacional el 29 de mayo de 1948 mediante decreto presidencial. Su nombre científico es Tabebuya crisanta y es típico de la zona intertropical americana. Crisanta es una palabra compuesta de dos vocablos griegos que significan flor de oro. Por su parte, el nombre Tabebuya es de origen indígena. El término araguané tiene sus orígenes en la voz caribe arabenei con la que ese pueblo indígena daba nombre a este árbol. Es un árbol llamativo de floración amarilla, tupida y masiva porque todos florecen a la misma vez. Es de ayuda a la polinización de las abejas una vez florecido y sirve de alimento a otras aves. Tiene la particularidad de ser una especie autóctona que resalta por su adaptación a la diversidad climática y a los diferentes suelos del país. El araguané florece en campos, llanos, montañas, selvas, sabanas, tierras cálidas, frías y áridas. En el estado Anzuategui se hace evidente en épocas de lluvia cuando los cerros verdes se tornan amarillos en casi su totalidad. El Mucuchíes es un perro original de Venezuela, específicamente del pueblo que le da nombre a esta raza, Mucuchíes, en el estado Mérida, ubicado en la región de los Andes venezolanos. Esta raza canina se encuentra entrelazada con la historia de Venezuela. El perro de Simón Bolívar llamado Nevado fue un Mucuchíes, el cual recibió de parte de un campesino de este pueblo. Nevado acompañó al libertador en muchas de sus batallas, derrotas y victorias. Los ritmos musicales venezolanos se han visto influenciados por elementos propios de otras culturas como pueden ser la española y la africana, que en combinación con elementos indígenas propios de los habitantes originales del país, han desembocado en variedad de ritmos que caracterizan a un país predominantemente mestizo. Además de lo anterior, a medida que el país comenzó a definirse territorialmente, las regiones comenzaron a crear ritmos y cultura propia de los habitantes de cada región, por lo que la música folclórica nacional goza de una muy buena variedad de ritmos musicales acorde a cada región del país. Entre los bailes típicos de Venezuela se destaca el joropo, el calipso del callao, la burriquita, diablos danzantes de llare y el tambor. Tradiciones reconocidas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Diablos danzantes de Venezuela. Conocidos de manera tradicional como Diablos danzantes de llare o Diablos danzantes del Corpus Christi. Parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire. Tradición oral mapollo y sus referentes simbólicas en el territorio ancestral a lo largo del río Orinoco. Conocimientos y técnicas tradicionales vinculadas al cultivo y procesamiento de la curagua. Carnavales de El Callao, representación festiva de una memoria e identidad cultural. Los cantos de trabajo de los llanos de Venezuela. Venezuela cuenta con tres bienes naturales y culturales reconocidos como Patrimonio Cultural Material de la Humanidad por la UNESCO. Entre estos tenemos 1993, Coro y sus puertos, 1994, Parque Nacional Canaima y 2000, Ciudad Universitaria de Caracas. En Venezuela predomina una gran variedad de religiones. De estas, el catolicismo es una de las más populares. En la historia han habido varias apariciones de la Virgen María. La primera de ellas fue la aparición de la Virgen Alindio Coromoto, de allí su nombre Virgen de Coromoto, en el año de 1651 y 1652. Para el año 1942 fue proclamada Patrón Oficial de Venezuela por el Copado Venezolano.